No fácil caer ligero, duro pesa mucho, el tiempo va volando ya que puede Tiene que volar cada uno en su lugar, todo está muy claro Tu origen te marca tu aire a sacar a donde quieras remar No fácil caer ligero, duro pesa mucho, el tiempo va volando ya que puede Tiene que volar cada uno en su lugar, todo está muy claro Tu origen te marca tu aire a sacar a donde quieras remar Por lo pronto respira junto y prueba de esto, pa' que estás sabio Por lo que te lleves a la boca tenías que estar agradecido Si a ti no te vale, a otro nos habría valido Cuida de tus hijos, hay muchos peligros, el mundo está muy mal repartido Quieres que te diga de dónde salió, una mitad cabrito y otra mitad cabrón El señor, disfruten del show, lo dejo partido Vengo con el cacho sabio, el tono subido, no lo has oído El mundo está muy mal repartido, solo aprende uno solo, deja ya el relío No habrás leído, yo lo he vivido, donde las palabras no sobran Estará mi música, pobre o no pobre, estará mi sonido No estás imparido, no lo he vivido, no lo he vivido Su tiempo va volando ya que puede Tiene que volar cada uno en su lugar La lucha muy claro, tu origen te marca tu aire a sacar a donde quieras remar Una lengua de dos talegos en la mesita de noche, burro y coche Uno más uno, uno más uno, si no sabes contar, te dan por el culo Si yo fuera tú, sería un hijo puta Cuídate, relajate y disfruta Tomo parte, voy pa'lante, es mi arte ¿Quieres quemarte? Conozco a Jesús y a la J.K.I.U. Tengo lo que tú quieres, lo quemo y lo lío A mí me gusta así, bien molido A mí me gusta así, bien molido Toma ese aplauso, ahí está el mío Todo es posible Con las manos pa' arriba Eres bienvenido Al cielo, cielo, voy Yo vengo del mío Fácil, caligero Lo duro pesado Mucho el tiempo va volando Ya que puede Tiene que volar cada uno en su lugar Todo está un claro Tu origen te marca tu aire a sacar a donde quieras remar Fácil, caligero Lo duro pesa mucho El tiempo va volando Ya que puede Tiene que volar cada uno en su lugar Todo está un claro Tu origen te marca tu aire a sacar a donde quieras remar Aerial Tiene que volar cada uno en su lugar No te va a quedar Tiene que volar cada uno en su lugar Yeter que en su lugar No te va a quedar Tiene que volar cada uno en su lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias.